...de los corazones, ay, 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 mare, ay, 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 mare Que me preguntan si te quiero, y yo digo que ni verte Y te quiero más que a mi vida, pero con eso engaño la muerte Si alguna vez vas a caer, caer, barrio Santa María Ya ve la voz y tan listo que como te cantan con alegría Ya ve la voz y tan listo que como te cantan con alegría